Se le ha cuestionado bastante al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su accionar en el caso del COVID-19. Como ustedes lo saben, aquí en nuestro país hay una serie de opositores, hay una serie de expertos que también, por supuesto, no se llevan muy bien con el presidente de México. También habrá alguno que otro ciudadano que también, por supuesto, manifieste su descontento al momento de dar a conocer su opinión en el caso de cómo ha tomado las riendas el presidente de México en el caso del COVID-19. Un caso sumamente polémico, pero hoy veremos palabras, veremos una entrevista a un asesor internacional de la OMS y veremos que destacan y realmente destacan la labor del presidente de México, la labor del subsecretario de Salud y dan a conocer que México estuvo preparado ante esta pandemia. Dan a conocer que felicitan, por supuesto, al presidente de México. Estas son palabras que, por supuesto, no van a ver en Televisión Nacional. Estas son palabras que, por supuesto, empiezan a darse a conocer en redes sociales y que se las voy a dar a conocer el día de hoy. Y quédense con nosotros, siéndese, acomódese y relajese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con la información. Como ustedes saben, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer con su distinto plan su mecanismo en torno a lo que es el caso del COVID-19 y quiero entrarle un poquito al número, a las cifras. Vaya, mire, vamos a hablar de esto. Y esto es muy interesante. El caso de cómo se están manejando los recursos, el dinero, cómo se va a destinar todo este caso al COVID-19, cómo es que se van a llevar a cabo estas medidas económicas. El presidente de México lo ha reiterado en distintas ocasiones. No se va a optar por ir al Fondo Monetario Internacional, dice el presidente de la República. No nos vamos a endeudar, no vamos a pedir un préstamo. Y miren, vale la pena recordar esto, porque aunque no lo crean, mexicanos o probablemente ciudadanos de otros países se han dado cuenta que el presidente de El Salvador ha dado a conocer un mensaje bastante interesante, dando a conocer que él va a sacrificar a El Salvador, que él se va a sacrificar ante todo para que El Salvador finalmente no sufra las consecuencias del caso del COVID-19, que por supuesto les va a estar perdonando el caso de La Luz, les va a perdonar muchísimas cosas. Pero lo que no saben los hermanos de El Salvador es que el presidente de El Salvador ya le solicitó un préstamo de 400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando hablamos de es que yo voy a rescatar, es que finalmente yo voy a salvar al pueblo, ¿qué finalmente pasa? Que le piden un préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué creen? Adivinen, ¿quién termina pagando ese préstamo? Los ciudadanos. Esto es muy importante y esto es muy interesante que lo sepan, pero inclusive el presidente de El Salvador hace algunos días atrás se dio a conocer que el dinero que le había dado el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo un programa social fue rechazado por el mismo presidente de El Salvador, un aproximado de 30 millones de dólares. Entonces, estas son parte de las incongruencias de distintas naciones, de distintos mandatarios. Y como si ustedes se fijan, pues claramente hay países que están optando por ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para endeudarse, para solicitar un préstamo ante lo que es toda esta pandemia. Hoy que se da a conocer y un mensaje que quiero compartir con todos ustedes, la OMS y la OPS reiteran, el gobierno de México está tomando las medidas adecuadas y por ello ha logrado disminuir la velocidad de dispersión de la pandemia. Cuando te lo dice la OMS, cuando te lo dicen organismos sumamente importantes, tienes que hacerles caso, amigos. En verdad se los digo, aquí les tengo palabras muy interesantes de parte de un asesor internacional que estuvo en una entrevista con un medio, inclusive de derecha, con un medio opositor y que déjenme decirles que este es un mensaje que no les va a gustar a muchos, que no les va a agradar a demasiados, pero que se los voy a poner a continuación para que se den una idea de cómo la Organización Mundial de la Salud está viendo con buenos ojos el actuar, las conferencias que todos los días se hacen, las medidas que se han tomado, el caso de los 30 días de vacaciones, cómo poco a poco México va regulando esta situación. Pues a continuación se los va a explicar él. Quiero que pongan muchísima atención a este video. En México son las adecuadas y se lo pregunto por qué hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que esto no se trata de un simulacro, dijo que hay países que no se lo han tomado en serio. Un país que lo tomó muy en serio, México, reaccionó inmediatamente y la prueba, la evidencia, es que los primeros casos importados fueron diagnosticados inmediatamente, se había implementado en la región y en México primero un algoritmo diagnóstico que no solo actúa en el INDRE de México y aprovecho la oportunidad para felicitar el desempeño de este laboratorio nacional de referencia que a su vez capacitó a los laboratorios de Centroamérica y a los 32 estados. En otras palabras, este país dispone en todos sus estados un diagnóstico oportuno, fiable, con sensibilidad y especificidad de 100% que permite detectar inmediatamente el caso, atenderlo, aislarlo, tanto a nivel domiciliario como en hospitales de referencia para cortar la cadena de transmisión secundaria. ¿Cómo se hace esa prueba? Si alguien va y dice yo tengo los síntomas y se practica esa prueba, ¿cómo es? Se toma la muestra a los pacientes que son sintomáticos y que responden a la definición de caso que recién ha sido actualizada o sea un paciente sintomático respiratorio que sea leve o severo que tenga antecedentes de viaje en los últimos 14 días en un país con transmisión sostenible. Estos cuatro que mencionaba. Así es, más China. Bueno, ahí lo tienen ustedes amigos, da a conocer el asesor internacional, detalles en torno a lo que es todo este caso del COVID-19 y también englobando perfectamente lo que es esto que se decía por la mañana, porque esta información circuló rápidamente, es algo que no le gustó por supuesto a los opositores quienes no se llevan bien con el presidente de México, también a todos aquellos quienes lo señalan, porque este organismo, la OMS, da a conocer que están haciendo bien las cosas en México. Si bien podemos decir, yo también no lo voy a decir de esta forma, que todo está haciendo perfecto el presidente de México, que todo va conforme a lo planeado, no, hay que recordar que también hay algunas discrepancias, hay algunas cosas que también están fallando por el momento, pero tampoco podemos decir que ha sido un mal desempeño de parte del gobierno, que el gobierno no le ha informado a los ciudadanos lo que deben de hacer, las medidas adecuadas. Todos los días hay conferencias, amigos, y todos los días hay conferencias matutinas y todos los días hay conferencias por las noches donde podemos escuchar las cifras, lo que ha ocurrido sobre el caso del COVID-19 día con día, de lunes a domingo. ¿Cuándo se había hecho eso? Se los pregunto a todos ustedes. Realmente, hoy por hoy, hay muchísima transparencia. El caso de cerrar fronteras. Hay que recordar este caso, porque el caso de cerrar fronteras también ha sido bastante popular. Vaya, muchos dicen, es que cerrando fronteras se va a arreglar la situación. Pues quiero que pongan atención a este video que les voy a mostrar a continuación, porque también un representante de la OMS da a conocer que este caso de cerrar fronteras no siempre garantiza el hecho de que se eviten los contagios. Miren, vamos a ver este muy interesante video que le da la razón al presidente de México. Muchos que dicen, ¿por qué comenzó en China, después en Europa? ¿Pero por qué México no tomó las mismas medidas que en su momento tomó Corea del Sur o que tomó Italia? ¿Por qué nosotros no nos adelantamos a todo esto? ¿Qué dirías? Entiendo que no todos los países responden de la misma forma ante el coronavirus, porque la circunstancia es distinta. Claro que sí. Fíjate que justamente se está estudiando la forma en cómo cada país ha respondido. Algunos con más éxito que otros. Te voy a poner un ejemplo. Gran Bretaña ha decidido no poner las mismas medidas que Italia. Y la tasa de letalidad en este momento en Gran Bretaña es 10 veces menor que en Italia. El hecho de contener, de cerrar una zona como lo hicieron en China, tiene como gran efecto positivo el disminuir la rapidez de dispersión de la epidemia. Eso es muy positivo. Pero tú al cerrar una población, lo que haces es que el virus empieza a circular con mayor virulencia en esa población y existe una probabilidad, no te digo que haya sucedido, pero existe una probabilidad de que el virus mute. Y si el virus muta, no muta para mejor, muta para peor. Bueno amigos, ahí está el mensaje parte del representante de la OMS. Un mensaje bastante interesante, dando a conocer que no siempre el hecho de cerrar fronteras te va a garantizar el hecho de que, en pocas palabras, no ocurra esta dispersión de esta pandemia. Pues bueno amigos, ahí está esta interesante información que quería compartir con todos ustedes. Ahí está el representante asesor internacional de Mundial de la Salud, de la OMS. Hay que recordar que es organismo muy, muy importante, por supuesto. Y hay que recordar que si bien las cosas no van perfectamente bien, y eso hay que hacer realistas desde el punto de vista de cualquier ciudadano, hay que recordar que sí, se están haciendo bien las cosas, que va poco a poco avanzando el gobierno, que va controlando la situación. Si bien todo no va perfecto, ahí vamos poco a poco controlando la situación. Pues yo les agradezco que nos hayan acompañado en este video, dale su pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta muy interesante información. Les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico, por si gustan enviarnos algún mensaje. Que pasen un excelente día, les mando un enorme abrazo, su amigo de la crítica, Durameki, y nos vemos. A la próxima.